Pues nada, aquí, de tranquis, haciendo un bujol. Hola a todas y todos, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os traigo una recopilación de los libros que han llegado a mis estanterías durante todo el verano. Como siempre, antes de empezar con el vídeo, si acabáis de descubrir el canal, os recuerdo que podéis suscribiros para ver más vídeos literarios y relacionados con creatividad. Y si ya estáis suscritos, como siempre, muchas gracias por volver por aquí. Os recuerdo que también podéis encontrarme en otras redes sociales como Instagram o Patreon. En el vídeo de hoy os traigo un haul, así que pretendo que sea de tranquis y por eso me he traído un té de chocolate y menta. Porque me ha parecido que era como muy de estar de tranquis. Básicamente yo lo que quiero es que sea otoño y ponerme jerseys, calabazas, Halloween, todo naranja, nos vamos entendiendo, por favor, otoño ya. Pues digo, para darle un poco cozy vibes, porque en chaqueta no me puedo poner ni nada porque hace todavía un montón de calor, pues me chute. Voy a hacer un repaso de todos los libros que he ido comprando o que me han llegado de editoriales a lo largo del verano. Me parece una de las selecciones más interesantes que he traído desde hace bastante tiempo. En primer lugar voy a empezar con los envíos de editoriales. De editorial Lidra me ha llegado una saga que tenía muchas ganas de leer desde hace un montón de tiempo, que es la saga de Cristo de las Guerras del Loto. Que se conforma por estos tres libros de aquí, estos tres, que son Tormenta, la primera parte, Imperio, la segunda y última. Ahora mismo pues como podéis ver estoy leyendo Imperio, que es la segunda parte. Y bueno, aparte de que las portadas me encantan, básicamente es una historia de steampunk con elementos mitológicos ambientada en Japón con una protagonista que es súper cañera y que tiene un poder súper guay que no os voy a contar porque creo que es un poco spoiler. De momento me está gustando mucho y para no ser súper pesada yo os hablaré de ellos más adelante cuando los leo a los tres. Pero si os gusta este tipo de fantasía y si habéis leído los otros libros de J. Christophe y os han encantado como a mí, os recomiendo un montón estos. Aunque si os ha gustado Nunca Noche tenéis que tener en cuenta que estos se dirigen a un público más juvenil, así que es bastante más light en todos los aspectos. Porque igual en Nunca Noche J. Christophe sí que se viene un poco arriba. Pero que eso no os engañe va a jugar con vuestro corazón y con vuestros sentimientos exactamente igual. También de Editorial Libra me ha llegado esta fantasía urbana que es Los Lobos del Oro, que sé que tiene que ver algo con París en la época de la exposición universal y a mí ya con eso me basta. Y que es un urban fantasy. Ya sabéis si lleváis algún tiempo por el canal que no me gusta mucho mirar las contraportadas con profundidad porque prefiero, no sé, sorprenderme con el libro. Y hasta que no lo lea no os puedo dar mucha más información, salvo que es de Rosani Chosky, que ya leí sus libros de Arusa. Que sonarán porque son estos libros que tienen que ver con la mitología que son de la editorial, ese editorial que tiene Rita Jordan con Disney. De Suma de Letras me ha llegado Piso para Dos, que también lo he leído y ya os contaré. Es una especie de comedia romántica. Es básicamente la historia de dos personas que están compartiendo piso, pero no se conocen y se han visto nunca. También me ha llegado durante estos meses Largo Pétalo de Mal de Isabel Allende, que ya os hablé de él como una de mis lecturas favoritas de este verano. Que os dejaré el enlace del vídeo por aquí para que podáis verlo si os interesa. Y pues no os voy a dar más la lata tampoco de este libro y solo os diré que me encantó un montón, que me gusta mucho esta autora y que este yo creo que es de los libros favoritos que he leído de ella. Un libro precioso con una estética que me encanta es el de Laura Dean Me ha vuelto a dejar. Y siendo superficial tengo que admitir que me interesé en este libro porque me parecía muy bonito. Pero luego cuando lo he leído me he encontrado con una historia que me ha gustado un montón y con una moraleja preciosa y con unos personajes a los que quiero un montón. De nuevo hablaré de él en el repaso de lecturas y simplemente pues voy a enseñaros un poquito para que veáis algo que me encanta y es que este libro está en blanco, negro y rosa. Es una novela gráfica sobre pues el amor adolescente y sobre aprender sobre uno mismo y sobre las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es precioso. Y ahora voy con los que me he comprado que este verano igual me he pasado un poco. Entonces bueno voy a ir por partes. Primero os voy a enseñar mi pequeño haul de Edimburgo. Que pequeño tampoco es exactamente. Es que no es justo. Es que ahí hay un montón de ofertas con los libros porque en España no sé si pasa lo mismo en otros países de los que estáis viéndome. En España solo pueden ponerle como máximo un 5% de descuento a los libros o un 10% si es la feria del libro de algún sitio o algo así súper especial. Pero es que luego vas a otros lugares como a Reino Unido y hay ofertas y soy humana, ¿vale? Sin ánimo de fomentar el consumismo ni nada por el estilo. Pero por favor dejadme si es que es la única cosa en la que soy consumista con los libros. O sea, uno tiene que tener algún defecto. Dame un poco de espacio para ser humana. Así que sí, he caído en las ofertas. Uno de los libros que compré es el de My Therapist. Que ya os hablé también de él como una de mis lecturas favoritas. De nuevo tenéis el vídeo por ahí. Y en el que la autora habla de su propia experiencia con el tema de la salud mental. Y también hace entrevistas con otras personas. Y me ha gustado mucho porque me ha parecido muy sincero, muy honesto y porque creo que hay que hablar mucho más de estos temas y normalizarlo. Que no haya tanto tabú sobre la salud mental porque al final es algo que afecta a todo el mundo. Exactamente igual que la salud física. Si me seguís en Instagram seguramente sabéis que soy muy fat, muy 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 fat de la serie de Sabrina. Puede que también sepáis que mi primera novela trata sobre brujas. Es un tema que me apasiona y cuando salió la serie de Sabrina y yo estaba ahí esperando a que saliese mi libro publicado. Que yo por aquel entonces ya lo sabía pero no lo podía contar. ¡Qué tiempo! O sea, ¡qué angustia! ¡Qué angustia! Estuve un año y pico sin poder contarlo. Pero bueno, esto es otro tema que me desvío. Entonces soy muy fan de Sabrina. Entonces yo cuando entré en la librería de Waterstones en Edimburgo. Y me encuentro con un libro de Sabrina que no sabía que existía. Fue como que lo necesitaba. Se llama The Season of the Witch y pues es un poco oficial con respecto a la serie. Ya lo he leído también, ya os hablaré de él. Pero os adelanto por si estáis pensando en comprarlo. Que solo os lo recomiendo si sois muy 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 fans de la serie. Porque es una especie de precuela. Pero en realidad como novela no funciona demasiado bien. Porque lo que hace es profundizar en los personajes y en sus pensamientos y demás. A mí me ha encantado porque me ha gustado un montón poder meterme dentro de la cabeza de los personajes. Que es algo que en la serie no se puede hacer. Pero si no eres fan de la serie pues igual no te aporta mucho. Y no pues me gusta mucho. Tengo sentimientos encontrados con una cosa que han hecho en esta edición. Y es que hay páginas en negro. Porque las páginas de Sabrina están todas en blanco. Y las que son de otros personajes en negro. Y queda muy guay. Porque queda muy guay, muy dark, muy oscuro, muy brujil. Me gusta. Pero no os imagináis como se quedan los dedos después de leer esto. Es asqueroso. Y seguro que eso es tóxico. Y... Y... No sé. Estoy un poco en contra de poner tantas páginas en negro. Pero como es de Sabrina pues a mí es que podría ser cualquier cosa que me va a encantar. La verdad es que no soy nada imparcial. Otro libro que compré porque tenía muchas ganas de leer algo de esta autora. Que es Filipa, creí yo. Y que es la que ha escrito los libros en los que se basan todas estas series de The White Queen, The White Princess, etc. Que solo he visto The White Queen y me tengo que poner al día. Y básicamente es una autora que es famosa, según tengo entendido, por hacer novelas históricas. Que lo que hacen es un poco intentar recrear toda la historia de Inglaterra y de Reino Unido. Y a través de los personajes femeninos pues cuenta esta historia y me parece muy guay. Sobre todo supongo que intentará hacerlo lo más fiel posible dentro de que te estás metiendo en la cabeza de personas que vivieran hace cientos de años y que tienes que inventarte cosas. Pero me llama mucho la atención porque me gustó un montón esa serie y tenía curiosidad. Y la verdad es que hubiese preferido leer algo que estuviese relacionado con María Estuardo ya que estaba en Escocia. Pero este es el único que encontré en la librería y decidí comprarlo porque tengo mucha curiosidad por esta autora. También me hice con un libro que necesitaba desde hace un montón de tiempo. Y es el de Mitología Nórdica de Neil Gaiman. Que yo ya todo lo que escriba Neil Gaiman así por serie lo suelo necesitar. Y este libro no me lo había comprado antes porque quería escuchar el audiolibro. Pero es que hay un montón de nombres muy raros. Y no me enteraba de nada porque no sabía quién era quien todo el rato. Mira, me ha dado un paro cardíaco. ¿Tengo un fantasma enfadado conmigo por algo aquí o qué? ¡Qué mal rollo! Pero bueno, siendo objetiva lo más probable es que haya sido la fuerza de la gravedad. O ha sido Loki. Porque no puede ser casualidad. Y la verdad es que no me estaba enterando ni nada. Era incapaz de mantener el hilo de las historias que estaba contando. Porque es que no sabía quién era quién ni qué relación tenían cada uno con los otros. Hay muchos nombres que además se parecen mucho entre sí pero con variaciones muy sutiles. Entonces pues hubo un momento en el que tuve que admitir que no podía escuchar el audiolibro de este libro. Es imposible. Necesitaba verlo. Y aún así me perdía también a veces un poco con los nombres. Me queda muy poquito, súper poquito. Y pues como cabía esperar, mi personaje favorito de un momento es Loki. Que siempre está liando la parda. Y sin él los mitos serían mucho más aburridos. Otro libro el que le tenía un montón de ganas es el de Daisy Jones and the Six. Lo he visto por todas partes, por todas partes. Y no sé, a todo el mundo le ha gustado un montón y tengo un montón de hype. Y tampoco sé mucho del libro. Sé que tiene que ver con una banda que se ambienta en los 70, finales de los 70. Y que está contado con muchos puntos de vista, si no me equivoco. Pero ya sabéis, no he mirado más. Solo sé que entre la portada, la tipografía, el hype que me está dando todo el mundo me llama un montón la atención. Ahora que lo pienso, no se parece un poco como a los colores del logo de Instagram. Y el último de los libros que he comprado es el de Wikipedia. Que nunca lo había visto en persona y me lo imaginaba mucho más grande de verlo en internet. Y bueno, pues lo vi allí y estuve ojeándolo y caí un poco. Como ya os he dicho, toda la temática de las brujas me fascina en libros, en películas, en series. Y bueno, sé que esto es un poco más como un manual. Y puede que algún día me sirva para documentar también novelas y demás. Así que, bueno, que es muy bonito y muy Slytherin. ¿Veis ese brillo? Slytherin, maravilloso. Una edición muy chula que he podido comprar es la de los sonetos de Shakespeare de la librería de ellos. Una edición especial que solo hacen allí y viene aquí pues con el logo y demás. ¿Veis? Con esta aquí la portada y demás. Entonces, bueno, pues ya que estaba allí, ya que volví a ir. Y me parecieron unas ediciones bastante chulas. Y también en el puerto cayó el de 21 lecciones para el siglo XXI. Bueno, que lo compré en el aeropuerto y pasó algo muy raro. Y es que yo me había acabado el libro que llevaba para leer allí en el puerto que yo pensé que me iba a durar más. Porque he fangirleado mucho con ese libro. Pero estamos hablando de este. Pasó algo muy raro y es que yo estaba un poco chos porque es que ahora no tengo nada para leer en el avión. Y yo si no tengo algo para distraerme en el avión me pongo muy nerviosa y lo paso muy mal. ¿Y qué hago? ¿Y qué tal? Y fui a la librería y no había absolutamente ningún libro que me apeteciese leer. Esto pasa a veces porque la librería de los aeropuertos son chiquititas y la mayoría de los libros estaban en portugués, lógicamente. Y nos fuimos a comer y no sé por qué dije, bueno, vamos a volver a ir a la librería por si mágicamente ha aparecido algún libro que me apetezca leer. Y no sería magia, pero fue muy raro porque de repente había un estante entero con este libro. Y fue como, vale, creo que es una señal del universo. Y efectivamente me lo he llevado, lo estoy leyendo y me parece fascinante. Fascinante y a la vez me da un poco de miedo. Pero bueno, ya os hablaré de él, es un libro de no ficción en el que básicamente la autor hace un análisis del momento actual en el que estamos viviendo. Y no hay un poco una mezcla de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podríamos ir. Y me parece súper interesante porque se aprenden un montón de cosas. Y no sé, siempre que leo este tipo de libros y libros de este autor me hace como ser consciente de la ignorancia que tengo en el sentido de que hay tantas cosas que aprender y tantas cosas que no sé. Pues me encanta que me haga un poquito menos ignorante leer estos libros. Y siempre se aprenden un montón de cosas muy interesantes. Y el libro en cuestión que me acabé, que yo pensaba que no iba a hacerlo, pero es que no podía soltarlo, fue el de Genuine Frode y Lockhart, que fangirlaré con más profundidad en el libro de lecturas. Pero madre mía, me vais a permitir que fangirlinee un poquito nada más. Es que ya había leído de esta autora el de We Were Liars y me pareció muy interesante porque no sé, era el típico libro en el que en realidad no empatizaba con ninguno de los personajes porque tienen todos una moralidad un poco rara y unos puntos de vista un poco así perturbadores. Pero me parecía como muy interesante la dinámica que había entre todos los personajes. Y ha pasado algo muy parecido con este libro. De nuevo, es como, nadie me queda bien. Pero es que estaba tan enganchada por saber hacia dónde iba a llegar la cosa, que es que me recordaba un montón a la sensación que tengo viendo películas de Hitchcock, en el sentido de que anticipas lo que va a pasar, lo ves venir, no es que no sepas que va a pasar algo, sabes que va a pasar algo, pero la tensión de no saber cómo vas a llegar hasta ahí, hacía que no pudiese soltarlo. Y es muy curioso porque de hecho es un libro que empieza desde el final hacia adelante, es decir, tú sabes cómo acaba, pero no tienes toda la información, entonces va hacia atrás y según va hacia atrás vas descubriendo cosas, me ha encantado, quiero hacer eso. O sea, mi nuevo propósito de la vida es hacer un libro que vaya al revés y que funcione. Estos dos libros ya os los enseñé en el reto de 24 libros al año, y es uno de Henry James que incluye Daisy Miller y Otra vuelta de tuerca, lo voy a acercar un poco porque es muy pequeño. Y el otro es el de Las penas del joven Berzer, que son pues estas ediciones súper chiquititas de clásico, pero bueno, bastante económicas y bastante prácticas. Y como para este reto tengo que leer clásicos y además me apetecía también un poco retomarlos porque los tengo un poco de lado, pues confío en estas dos ediciones de aquí que ya os contaré también qué tal me van. También me he comprado el de House of Many Ways de Diane Wayne Jones, que es una especie de, no es una continuación, pero tiene bastante que ver con el mundo del castillo ambulante. También os hablaré de él en mis lecturas, es una historia middle grade ambientada en el mundo fantástico de Engari. Bueno, os adelanto que no me ha gustado tanto como el castillo ambulante porque es que el castillo ambulante me gusta mucho. También os enseño muy brevemente cómo hacer que te pasen cosas buenas porque no quiero ser súper pesada con este libro. Ya he hablado de él en los dos últimos vídeos de este canal. Si queréis saber un poquito más de él, pues os recomiendo que veáis el vídeo de mis lecturas favoritas de verano. Básicamente es un libro de no ficción, un poco yendo hacia la autoayuda, en el que la autora pues explica un poco cómo funciona el cerebro humano, cómo se relaciona con el resto del cuerpo y cómo esto tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y también nos enseña cosas que podemos hacer para estar mejor. Como ya sabéis que las ofertas me pueden y yo pues ya había visto las stories de mi amiga Vanessa que este libro está con un descuento a 5 euros y hace bastante tiempo que lo había visto y me llamaba la atención pero nunca me había surgido leerlo y lo vi y luego fui al sitio donde estaba de oferta y dije pues me lo llevo. Lo que me preocupa un poco es que la verdad es que no sé si la editorial tiene intención de sacar la segunda parte, yo espero que sí, no lo sé porque claro al estar en saldos no sé si me hace pensar que vayan a sacar segunda parte y eso me inquieta, pero bueno, a veces es que si no me tocará comprar la segunda parte en inglés y te dan ediciones distintas y la perfeccionista que llevo por dentro sufrirá, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Es un riesgo que tenía que correr, ganar significa conseguir la libertad, perder y renunciar a todos tus sueños. Y luego aquí te pone cuidado con lo que deseas, así muy misterioso todo. Y no sé, como que ese ambiente así onírico me llama. Y el último libro que he comprado es el de Women Who Run With Wolves que es una especie de libro de no ficción que ha escrito una señora que es doctora y habla de doctora, de tener un doctorado, no de ser médico. Y es un libro que mezcla el tema de la espiritualidad con el papel de la mujer relacionado con la naturaleza. Entonces, no sé, lo estuve ojeando y como que toda esa aureola mística de hablar de mitos de la mujer y demás en la historia me pareció muy interesante. Igual estoy totalmente equivocada y no va por ahí, pero no sé, me pareció que lo que hacía era hablar un poco de esa simbología. Y es algo que ahora mismo por un proyecto en el que estoy trabajando me llama bastante la atención. O sea, que digamos que es un poco una mezcla entre que quiero ver si me sirve para documentar algunas cosas o de inspiración y también que fue una lectura en el club de lectura del club de lectura de Emma Watson y pues yo si Emma Watson lo recomienda, a tope con él. Entonces pues no sé, ya os contaré porque no sé cuándo lo voy a leer porque este proyecto es a bastante largo plazo. O sea, no lo tengo previsto para este año. Entonces no sé cuándo lo voy a leer, pero ahí lo tengo. Pues hasta aquí la recopilación de los libros que han llegado a mis estanterías estos meses. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya dado alguna idea sobre lectura. Comentadme si habéis leído alguno de estos libros, si os llama, si os apetece leerlo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir. Si piensas que le puede gustar a alguien, de suscribiros para darle más vídeos como este y de darle a la campanita para enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao! ¡Chao, chao! Los líquidos y los libros no se llevan muy bien, pero... Y lo bonito que quedan juntos es que... Una saga que tenía mucho tiempo... Uy, que tenía mucho tiempo. Es el de... Si me acordasen, lo menos mejor. Un libro precioso con una estética que me encanta. Es el de Lara Jean. Me voy a dejar... Lara Jean. Algún día dejaré de decir Lara Jean. Es el de mitología nórdica de...